No, es un misterio, porque no se sabe si eran buenos o malos, porque según dicen que ellos se crearon como una cinta de magos. Es que hubo buenos y hubo malos, hubo buenos y hubo malos, hubo de todo. De hecho hubieron algunos que fueron al sur a explorar, se corrompieron, otros no se sabe nada de ellos, desaparecieron. Nunca volvieron, o sea, básicamente nunca, ninguno de ellos. Lo malo es que tanto en las franquicias como en las películas no se entiende que poder se basa en ellos. Se supone que Gandalf y Sarman como que su poder se basa en la luz, Rafa acá hacen la naturaleza y supongo que los magos azules son agua y viento, ¿no? No se, se que los Mayars son los más top top de los magos, si no me equivoco. Después estaban los magos azules, los magos verdes y su puta madre. Magos azules porque eran pitufos. Lo pasaban por categorías, el JRX lo pasaba por categorías. Los magos azules eran magos intermedios, eran magillos ahí, más o menos, como Radaga el pardo, pero estaba tolísimo, en verdad Radaga. Nosotros tenemos un Mayar en el presente, se llama Joseph Negro. Ah, tú, ¡ojo! Yo era de Jara, yo era de Jara. Yo era de Jara, yo era de Jara. Yo era de Jara, yo era de Jara. ¿Cambio de Jara? ¿Habla... ...Kaz Marquino? No, es de Jara. Falta alguien, falta alguien que esté afuera, avisen si... Eran cuatro, creo, si no me equivoco. Ya dieron random. Con cinco con Aulet. A ver, ahora uno de los mapas de seis. Como la mayoría son nuevos, este, creo que un PFA sería lo más justo. O dan contra tres, mamá. Son tres nuevecitos. Oh Dios mío. Una leyenda del dos contra tres nuevos. Ustedes tienen... Ustedes dicen los bandos, o son todos contra todos. Dos contra todos y ellos. Pero no sé, no sé. Hostia. Hostia, si somos tantos juntos contra todos. Hostia. Son poquitos, son cuatro nada. Cori, me tocó un muerto. Antiquete sacado. Mejor ni preguntes, que me salgo de la puta partida. Inglaterra, mamá. Estoy aguantando. Ojalá, ojalá. Algestone, ¿tu conoces Warhammer Fantasy y Warhammer 4K? Si, lo he visto. Pero no lo conozco tanto en profundidad, no se ve mucho. No te puedo hablar de él. O sea, lo he visto y tal, me gusta. Segura, te follaron en profundidad. Es diferente. Diablo, loco. Es un macaco. Quiero hablar con macaco. Me cae bien. Bueno, Warhammer Fantasy es como que mezclas esos sonidos con Berserker y con esteroides. ¿Está topado? ¿Está topado? Dejame enseñarte los anillos en metálico, rock and roll. Es como se dice. Si, heavy metal. Y voy a dejarme cuarte acá. Es como Fantasy, pero ya casi death metal. Es death metal. O metal opera. Con dopamina. Con dopamina, así. Con metestasis. Con metestasis. Con afentamina. Con afentamina. Es una locura. Así es. Es la mierda más... ¿Otra vez no? ¿Cuándo? Tenemos que dar listo otra vez porque no sé que está haciendo... Óvule. Ya, listo ya. Algundo. Ya, listo. Os vais a poner facciones aleatorias. Uah, esta gente va chetaísima, los cabrones. Martín y Joshua. No, los chetados estamos separados. El Dac es un mierdo. Me la matar. El Dac es un mierdo, hombre. Le sigue riendo la cola por la partida de allí. Uy. ¿Cuál si te gane también? Vamos. Y... Y a mí no me arde la cola, gracias. Ya. Y a mí tampoco. Ya estoy al lado de Mojainero. Y de Aule, tú. Ya. ¿Qué Aule? No, y con los rocos de la montaña le tocó el cabrón, el Mojainero. ¿Cuántos son en esa partida? ¿Cómo vences, bro? Somos cinco. Estoy liado. Uy, me salió, me salió. Loco, tres facciones de enanos. Tú, la madre que nos parió. Agarra la mano. ¡Oh! ¡Mistymontais! ¡No, señor! ¡Esa facción lo odio! La facción no tiene enana. Esa facción es muy difícil jugarlo. Los enanos. Es lo más fácil que hay. No, eso... Me tocó orcos, orcos de montaña. Ah, orcos. Sí, los de Mistymontais. Están rotísimos. ¿Eso es? ¿Esos son los Goblins de mierda? ¡Oh! ¡Mistymontais te tocó! Están rotísimos, están rotísimos. ¿Y yo, su mano? ¿En serio? Si no, me escribes por el chat general y hacemos team... ¡No me callo! ¿Qué sé? ¿Todo contra Dan? ¿Todo contra Dan? ¿Todo contra Dan? ¿Qué sé? ¿Todo contra Dan? Y luego sigue Bruno, porque Bruno también tiene experiencia. De Aule. Eso es verdad eh Pero Auli lo tengo a mi lado, lo tengo de arriba literal Auli de arriba hasta abajo ¡Mama! ¿Todo ese spam le trajo para mi solo? Vamos para ti, campeón Uy, es un pro player ¿Para la mierda que hacen? Si, osea que debajo de mi tengo a mohainero Si A mohain, aparte ahora se llama mohain Si Es que nunca he practicado con esta facción Y es como un poco débil Débil no, esta rota Esta rota si practico nebo, pero la propiedad esta rotisima Esta muy rota Esta de la verga pero Si no, esta rota Si no esta montaña Si no esta montaña Es que yo nunca he jugado a esta facción Y me cuesta un poco saber Si no sabes jugarla te vas a comer una buena polla Que riesgo No, no soy yo Tu piensa que la primera es de practica Bueno, primera, primera tampoco Ese de lo Ese de lo Ya mi yo se va a campear a la base Como que campear si te estoy atacando a las granjitas Mamma Que granjito, que mentiras La ataco y me dice campear Yo se Porque estan muy caras las facciones No mames No mames Yo no se que estoy haciendo Yo estoy haciendo lo que mitad me hace Y me gana Es verdad eh Hay Hay ya de en medio de la partida Hacia abajo Esta 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 En el Dabur si que roban el curso Si esta rotisio Como deberia ser Esta Es que esta fraccion muy cara todas esas cosas Como que Lurz Lurz esta barato Acá esta 400 Si Si Con el Chet engine Es verdad Pero Esta barato Esta barato Esta barato Es decir Estan saqueando el carro del constructor Mamma Que es esto Me voy mi cora y me voy mamma Ya aguante mas que la pasa Es verdad Ya es una victoria Cuatro mil esta basura de Saruman Mamma Este si es una basura de Saruman No Nada Si Saruman esta Esta perra Como a los que no suben nivel Es una basura de Saruman Eh eh Podemos concordar un poquito Que a pesar que las peliculas De Estados Unidos son geniales Como que Sauron Como villano Es bastante mediocre Es basicamente Un monstruito A parte de eso Las muertes de Treciero del Anillo Me parecen tan patéricas Tan trágicas Tan lamentables Tan asquerosas No se las ocurra Primero Sauron Fabrica los anillos de poder Para controlar a todos Mete todo su poder en un anillo Con el cual Mata a Al padre de Como se llama este De Isildur Isildur Va a coger la espada del padre Le rompe la espada a Sauron Y Sauron Con su viante cabeza Si con su viante cabeza Dice ah pues mira voy a intentar cogerlo por el pescuezo Con la mano en el que tengo todo mi poder Que si me lo quitan Fallezco No muere porque no puede morir Pero fallezco Le dan un ataque al corazón tal cual así Y coge con la mano Y bueno le cortan la mano ¿Por qué? Porque es medio retrasado Tal cual No tiene otra Es que no tiene otra explicación Falta el coeficiente a Sauron Me refiero que la genialidad de los sonidos es básicamente Sarman Sarman es un villano genial Son villanos muy buenos y tal Pero las muertes Yo me refiero que son las muertes Estan muy mal hechas Durin el inmortal Le ponen Durin el inmortal Y lo mata un Balrog Acá le ponen Durin el inmortal ¿Vale? 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 Ya no es tan inmortal ¿sabes? Ya le quita el sentido de la gracia del nombre Es que al final el Sarman que a pesar que no conocemos su pasado Sus motivaciones son directas y rápidas Él es muy poderoso y muy sabio y él cree que si él domina el mundo ya va a haber un orden O sea es un personaje completo ¿no? Ajá Y si él es un buen capitalista ¿no? Si A ver si él Le da chamba Le da chamba A los negros Los negros Que buen podcast lo estoy viendo Si si Después Saruman por ejemplo La muerte de Saruman es más trágica aún que la de Sauron La mata a Leora tiene un flechazo en la torre Y el Grima le clavo un cuchillazo a la espalda en plan Ma, ma. Mi cole ya saco dragones Si 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 Todo pa ti, guapetón ¿Hay que pelear que tienes? Y mira a mí ¿eh? Madura una mierda ¿Por qué no quema? Ma, ma. ¿Nos de mierda? ¿Nos de mierda ahí? ¡Mueno! Nos han quemado 200 lutetinos pero... No. Uy no. Bien después morgoth también la muerte de morgoth es muy patética literal le quita una mujer no me acuerdo el nombre sé que tiene un perro a su lado ahora por el nombre pensé que tenía un cuchillo que le quito uno de su de su gema de poder que tenía la cabeza como danos literal tenía tres gemas le arrancó una del casco y perfecto perdió todo su poder melkor en el patéticamente mueren todos los personajes más patético imposible en la película es que se comporta como más como un monstruito pendejo que hace ruiditos raros y que es feo el lugar no es como el sauron como te dice en el libro que es un tipo que es literalmente lucifer lucifer o sea es un tipo carismático que te influye tienen ideas buenas pero siempre se basa en el dominio el miedo no y eso es genial de hecho la mejor actuación que es ahora no es en el juego de sombras de mordos donde hasta él está el sauron que queremos inteligente y carismático no lo que te parece el sauron de los anillos de poder que la moda galadri es el mejor cariño guapo y blanco asco como que todo lo que están diciendo ahorita saber que no sirve para nada mira para la que hay si la partida pero cuando digo la que hay si más tiene que bajar los gráficos porque tu pc no lo soporta ese compa la tiene cogido mi pc yo si a los demás le va bien pues es blanco y en botella para la gao lo que es la partida no el juego la gente ha equivocado echando la culpa al pc la primera persona es galadriel a galadriel le comentaron a estereotipo de mujer moderna no amargada resendida porque así amarga resendido porque es amarga y resendida no no hay punto oye corey el labor se ve mas o menos como los graficos en maximo voy a ver que si que se ve bonito pero en maximo eh 5,5 lo bueno es que si se puede jugar no como la verga de ley es verdad eh pues salió como 4 veces ya lo que pasa es que para jugar con el corey te dan para sacar 50 partidas 10 minutos dura bueno no hay una que jugó 2.40 en esa es seguro no mas que hablas brincao 2.40 pero como te la cagas más 40 entra entra en 2.40 en 4k como si tienes hambre no que rico el corey donde vas con ese dragoncillo al level 1 mamas que tipo es un pro player que veas cuidas y quema y quema y quema no 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 a la mierda que hace se muere se muere se muere se muere se muere en 4 mamas de una quemada level 4 pero no se muere y a volar muam muam que prende man mira amigos como que tipo vuela un un maeste un maeste El rey brujo también murió de una forma más patética, imposible. No, el rey brujo... Me molesta, supone que Ganda ya está derrotísimo. O sea, puede derrotar el rey brujo, ¿no? Es que nadie puede matar... Patética, ¿por qué? Si la mató una mujer, pringado, ¿qué quiere encima? O sea, que si no se deja matar, ¿lo denuncia? ¿Tú sabes? ¿Para eso? Pero si tal cual, no, pero... Todas las muertes de España en España son patéticas, todas, literalmente. La de Gordomé también es patética, mamá. Lo de Gordomé es que estaba corrupto, se volvió Pedro Sánchez, ¿entiendes? Claro, para ti todos los son malos, ¿sabes? Todos los que fueron malos. Todos los que fueron malos, no, sino que tuvieron una muerte más patética es imposible. No estaban bien pensadas esas muertes. No, no, ni siquiera de la mitad. En la mitad de la mitad, si el que quieres aguantara más, le pegan cuatro flechazos en el pecho, cabrón. En Davor se aguanta, ¿oh? Es un dragón en la cabeza. Lo que no tiene sentido es el Aragón, que parece invencible. Y es un mierda, eso sí tiene sentido. Muy bien, ¿vale? Uy, mamá. Ese dragón. ¿Y esa mierda de dónde lo ha sacado? Es un lugarcito muy bonito. Y vuela, mamá. ¿Qué mierda es esto? No, no. Sigue bien, sigue bien. Tú estás haciendo trampas, eh. Mamá, vol. Oye, ¿Nadie me ataca a mí? ¿Qué está pasando en medio de la partida? Que eres muy bueno. Es que como eres muy bueno, te crees mejor que me ataca a ti. Para que tengas una muerte bonita. Es verdad. Te van a llegar como cinco jugadores y vas a tener una muerte majestuosa. A lo mejor puede ser también, porque como dice que te va lentillo, a lo mejor no te carga bien en el mapa. Siempre ha tenido que ir conmigo, eh. A lo mejor ya perdiste, si ni cuenta te diste. Capaz, capaz. Y no ha salido todavía. Una fuente, mi Joseph, una fuente. Ahí me voy a poner mi fuentecita. A ver, agregar fuente de Gondor, a través del código, a la facción de Israel. No te sirve. Mira la partera de paso, porque me estoy muriendo del asco con esta facción. Cory, déjame grabar una partidita para YouTube. Tengo. ¿Qué es? Te dejo, te dejo. Por eso que todavía no te destruye. 300 de daño, mamá. Qué héroe más roto. Mejor escoge facción. Mejor escoge facción. Si no, monta salimos acá. Es que me sale... Trasgos y... Es la única que no se juega. Trasgos y... Arno. Qué casualidad. Qué casualidad, oye. Es como el Tony. Esa onda se había jugado. No, porque... 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 No, porque si... No, bueno. Más unidades de... De Guru, ¿sabes? Aparte que también están los Capitanes, güey. Los Capitanes, güey. Qué bien. Y el Asello también tiene más. Tiene las escaleras. No, no. Sí, los escaleras están en el dado. Pero bueno, eso sí. Bueno, escaleras también, ¿para qué quedrías, no? Por quién sí. A escalar. A uno que se hace en hurallas, puede ser. No, mata hombres al 4. Capito. No, pero es que tú no me ganaste full túnel. Yo sí. Gringa. Para mí no, maricón. Pringadillo. ¿Cómo te va abajo, Mau? Ese da que rock. Ese ni cuerpo. Sobrevicia. De momento sobrevivo porque... No te han atacado de arriba, ¿verdad? Podría ser. Ese era boncillo. A ver con tour, a ver con tour. Si quiere ganar puntos del anillo, atácame. Si quiere ganar puntos del anillo. Sí. Si quiere ganar puntos del anillo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Es el PC. Ya está. No busques. No, no. Es un juego de margarilla. ¿Qué parilla? ¿Qué parilla? ¿Qué parilla? ¿Qué parilla? ¿Cómo te parilla? ¿Por qué? Dije que ya parla. No tuvo una muerte honorable. Cebolla, coño. Si a él se lo fulminaron, vamos. Vamos, vamos, dragoncito. Yo confío. Dragón de mierda. La verdad, tanta plata no puede estar ganando la gente en esta partida. Es imposible. No, mamá. Dragón al orto. GG. Pero se murió. No importa, no importa. Hay dinero. El core ya saca bastante dinero, weón. Y eso que no tiene ese ingeniero, weón. Pero está viendo una cosita que no me gusta. ¿Ya estás escuchando la música de la primera edad, mamá? Si. A ver. A volar de nuevo, chorre, cabrón. Mamá. Me voy, me voy, mi core. No hay problema. Quédate un poquito más, un poquito. Por favor. Guapetón. Esto me es el tiro como todo en chupar. No, no, no. Dame tiempo, dame tiempo. Solo como media barra de ASOV más. A ver. ¿Como para qué? Para hacer una cosita que a mí me gusta. Uy. Había la niña y ni cuenta me había dado. ¡Caraja! ¿Estás quién? ¿Dónde está el viejo maricón? Ahí está el Alex. Muerto. Sí. Sí. Y no huela. ¿Dónde sale esto? ¿Dónde está? ¡Corre! ASOV de mierda. Ahora. ¿No me hagas que me quieres quitar mi anillo? Ese es el plan principal. Y si no lo cojo, aviso que me sale. Me lo cojo. Pero si hay dos anillos, ¿por qué peleas por uno? Llego, 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 llego. Nah. GG. Un placer haber perdido a tu mano. No le doy esta. Otro lotísimo veo. De mierda. Nada que hacer mi Joseph ya. Nada que hacer. Déjame probar al Charmorkian. Déjame probar al Charmorkian. Déjame probar al Charmorkian. Déjame probar al Charmorkian. Pero me tienes que dar la victoria. Uy. Uy. Esa oferta no ha compalido. Sí, totalmente. ¿Cómo sale? La economía inicial. Esa es la mejor económica. Aparte con la medina. Mierda. ¿Cómo tiene recursos? Sí. No sé. Pero no. Mátame ya Joseph. Acá come su fin. Que no quiero hacer una cosa que me estás nazi. Caramba. ¿Tienes un enano? Yo estoy arriba. En medio. Encima tuya. Encima mi hay otro enano. Somos dos enanos. Encima tuya. Uy. Uy. Mierda. Es que... Todos están encima de él. Que rico. Y no comparto. Ah, va. El cuadro es fiestero. ¿Milaris también va a querer estar en esa partida? Para que todos estén encima de él. Yo no he atacado porque no he querido. La verdad que estoy aquí tranquilito. Me estaba echando ya cremata en el cojete. Lo bueno es que Millosa me gano con anillo. Si no, ni me gano. Se estaba echando a Morus. Se estaba echando. Se estaba echando el anillo acá. Dijeron con máximo tres torres, ¿no? Así es. Si se saca más, tú me dices si lo baneo al top. No, no, yo por mí porque la estoy poniendo yo, tranquilo. Si, si, si. Si se saca más te baneo al top. Si, si. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Yo soy maricón. Ganando con anillo. Si soy. No, no. He caído bajo. Si, no. No pasa ni es mi por... Si, no. Y para qué pones anillo. No, no, no. No tiene dos por la fura. Y para qué le pones anillo. Porque si se lo gana, no entieras Ah, ya ya has perdido y porque cojo el anillo en el ultimo minuto Como que perdió, si mira ya te follé todo el ejército, se lo te quede al ser un man de mierda Te veo 500.000 wargos en tu fort Pero del poder Como me saque primero Addy, me saque los barros que va a follar el culo, así que mejor gana ya Uy Pringao Me cago en tu culo man Eh, a ver Perdón Ah, claro viejo de mierda Cambio la de Rubén en el viejo chico Ah, tiene una falsa para recuperar arqueros Ay que este paso no, debo aprender a usarlo mejor Si, tiene 5 edificios de construcción diferentes Siempre Siempre Típico de ellos Lo que son como... Es que no reense de mi Si me cago en la madre que lo parió Que cabrón No, no, no llevas más tiempo que yo jugando Nah, nah, nah Son cosas tuyas Se que es imaginación tuya que no me digas nada Yo soy nuevo Verdad, verdad, eso lo dije yo a ella, mírame El hermano Típico de esta cerca Sí, sí, sí Un nuevo poder arquerar fueguito lo único que hace es botar fueguito del anastasio de la anastasia es que se supone que las estructuras las estructuras de para construir élites es de abajo y del principio básicos son de arriba y me ponen de arriba todo el revés está todo el revés me ha caído al revés dile que me está poniendo maloto como puede ganar esta basura déjame grabar mi primera partida de taba míralo construyendo aquí al lado mírales el cabrón se mató que hace el cabrón se va a ver esa edificio hay que lo construye y cuando aparece el anillo de mi lado no se no te lo haces efectivo y se me jugué asma ¿algundo perdió ya? de dolguldur sí entonces quedamos el aule, el dan hostia, el dan tiene que estar haciendo bullying sí, el dan le ha ganado alguno así que yo recomiendo a todos contra dan ¿verdad? sí, 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 sí 100% legal, no no friends es FFA, se puede hacerse todo sí, 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 es FFA es que somos tres fracciones de Erebor, loco, que asco solo queda el de Misty Mounted y que es mao si Erebor está rotísimo ya, ahora solo estoy diciendo hostia, lo siento, mi metapulta estáisplandada, eh no, defende, no puede ser nuestra hora nuestra hora ha llegado mi cohen apenas me sacas de primera edad ¿quién es este guardi? me das tiempito amigo, Mok, Dagor, Dagora, señores anillos, va a temple de gamedador ¿es hecho este ring? no, ese no ya has tomado ya no has tomado ya no has tomado ya no has tomado a que le lanzaron algo tollísimo por ahí a nivel 25 puntos de la anillo dios santo perdóname mi core y me vuelve a vos dejemos subirlo al 10, al 10 mierda, como da puntos ese dragón si, si, si no miras que ya tienes primera edad que me salgo yo salte, salte un favor que me hace, la verdad pues, coño de sumar es que no ven su debilidad uy todo para ti todos para mi todos lo digo dime hola bebe está confundido yo no soy confundido del nada no no intenta mejorar es algo oscuro piqueros han salido de los fosos mejor, mejor no 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 pero tienes anillo que no 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 el sentinelo se come de mis propias tropas que guapo bueno si, está bien hecho si, como el coño de tu madre que se come todo Uy, es un insultón. Es que es verdad. Eso se me ha dicho de la tuya. Ya estamos, ya entramos. Yo estoy atacando al down. Dale rojo. Lo acepto mucho pero... Donde diga dan, ataquen todos. No se estoy haciendo. Lo siento. La victoria esta cerca. La victoria esta cerca. La victoria esta cerca. La victoria esta cerca. Oh wow. Diablo, pero hay alguien por ahí sacandose algo tolisimo de los de casa Dune. Diablo lobo. Diablo lobo. Se voy a coño. Cuidado. ¿Cómo que tío? La victoria esta cerca. ¿Qué? El core ya saca primera dash, pap? Ya salió hace rato. Ya va a salir... Un goya. No, no, no. ¿Quién sale? Un nuevo poder resurge. Venid a mi mis criaturas. No ves la balista. ¡Fuego a los espacios! ¡Fuego a los espacios! ¡Fuego a los espacios! No, mi core se me crece. Me ha dicho que me da. No es más que la primera de... Sin cara es una verga. Es raro. ¿Y el perfil? La peor. ¡Chin! La playa. Madre mía, que son una locura. Una locura, tío. Nos queda trabajo. No ha atacado a este pavo al otro enano. Porque le he tenido piedad, tío. Y me está atacando a mí. Falta de respeto. ¿Qué falta de respeto más grande? Lo que te falta es calle. ¿Verdad? Me voy a tocar siempre de un momento. Jajaja. ¡Mama! 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 Dice que no hace nada Cesar Humano de mierda y no está en un poder. Pero Cesar Humano está matado. ¡Mama! 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 No lo es Mau, ¿verdad? Que guapo tío Si alquero te ven pero yo no Jajaja Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, que corre, ven aca Quiero solo tío que tengan cuidado con el... ¿Cómo se llama este pavo? El aule, esta rotisimo ¿No? Desgraciado este Del mundo Ahí no me haces La nueva balista ¿Cómo salen los dragones tan rápido? No sé, no sé, eso me digo yo cada vez que Puedo conectar, me saca cada cinco Mis palabras A ti no te gusta el Dagua porque te voy a compartir No dijiste compartir, no dijiste Si dijiste, si dijiste No escuché mis palabras No escuché mis palabras ¿Verdad Myron Gorey? Otra versión de Sauron Map Me hago caquita Pero... Meto un constructor en la mina Y todas mis unidades en la mina Y esa mierda no hace nada Y todas mis unidades en la mina Y esa mierda no hace nada ¿Cómo están los cabrones? ¿Cómo están los cabrones? ¿Cómo están los cabrones? A ver, a ver, ¿qué hace? No tengo dinero ya No tengo dinero ya Mucho hice con esta facción No tengo dinero ya No tengo dinero ya No tengo dinero ya No tengo tiras No tengo dinero ya Pero no tengo dinero ya customer 1 N returned Apocita Eeeeh... No, ¡yeey! ¡NiCKiNiGiN! ¿No estaba con suertor? Como si y me 3 barros malvenza ¿Quién queda en la parte todavía? Eeeeh... ¡Haloooooo! No se han cargado al otro de los enanos ¿Dónde está mi Cori pichu? ¡No! Pero no tengo basura ¡Mierda! Andas como anillo, vas a mi Cori ¡Qué mal! ¿Qué mal? ¡Mierda! ¿Dónde vas? ¡Zorrita! ¿Cómo que es Zorrita? ¡Con esos tres barcos jockeados! Me voy a ir con puros catapultos ¡Mierda! 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 ¡Oh, ven! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que maldita! ¡Mierda! Tين te intendonan! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuego! ¡Por caras! el de los venados me van a matar a su madre si, llaman el aguantando como una puta leyenda pero aléjese yo soy full ejército y no lo saco un trolazo muerete viejo maricón pam ah si, ni yo se va a agarrar tengo que aguantar ya me voy para el lobby que asco esta rotisimo el cabron este sale otra, sale otra uy mamma no soy tu enemigo es hora de moverse esta adentro no no tiene buena defensa a ver que hace ella la araña no 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 tiene sentido el tema de la pasto no le encuentre sentido porque no lo tiene no lo tiene no no es uno de mierda se aguanta mucho yo estoy arriba y estoy a punto de perder así que si es que te atacan otro enano pues perdí tal cual no 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 ya perdí perdí los urux tienen las payasas preparadas y seingar prevale no tengo base urux apresi mio se va agarrate agarrate quien sale quien sale no me asustes urux pero pero porque la gente es tan asquerosa y te hace sufrir esta manera tío rompeme la base pero no pueden ser tan ratas en plan y después pretenden que después juguemos con ellos así no se y si no quieres no juegas pero eso no es así que me destruyen la base ya no pueden hacer que reclutemos de uno en uno por no romper la base porque no quieren que de repente otro la está atacando no le está atacando a nadie está quieto con sus tropas esperando que yo reclute para atacarme mis tropas en plan bro por favor somos mayores ya pero para que jugas si vas a llorar no lo mio no llora lo mio es la realidad en plan manito lo que estas haciendo no tiene ningún sentido y y y